Movies, películas, al aire, al aire, Mortal 99.1, 99.1, ahora escuchar noticias, tendencias en las redes sociales. Y por supuesto, el imparable Mortal 99.1 llevándote, informándote y también dándole vida al tapón a esta hora a todo el cibao. Dime tú, dime tú. Hace un tiempecito ya, hace un tiempecito, las personas que siguen nuestro canal de YouTube, pues hace un tiempo, ya hace casi un mes, ¿verdad que sí? Iniciando el carnaval, hicimos el anuncio de una información que nos llegó a la mano, confirmada de manera directa de unos cronistas de arte, de que Bad Bunny iba a estar en los premios soberanos. Me acabaron, señores, me acabaron. Usted busca ese video en mi canal de YouTube y busca los comentarios y me acabaron. Luis Chau, está hablando Plepla, que fulano, que esto, que aquello, que este tipo está loco. Señores, yo no hablo Basofia. Yo no vengo a la radio a hablar pluma de burro. Cuando yo digo algo, crea lo que es así, tal cual yo se lo estoy diciendo. Ah, sí. Escuche, yo lo voy a buscar, vamos a ubicar el video para que usted más o menos tenga una idea de qué tiempo, pues yo hablé sobre esto, de que Bad Bunny estaría presente en los premios soberanos. Un más o menos, un más o menos, un más o menos, es un más o menos que le voy a dar un preámbulo, claro, porque tampoco voy a hablar una cosa por otra. Si no mal recuerdo, estoy hablando de aproximadamente, aproximadamente, aquí, aquí, yo analizando, eso de a finales de enero, sí, finales de enero. Yo estaba anunciando, véalo aquí, está aquí, está aquí, está aquí, precisamente el día, la fecha, 4 de febrero, sí, exactamente, iniciando febrero, ya, hace un mes. Nadie había hablado de los soberanos, de Bad Bunny, nadie. Y yo lo dije, me acabaron. ¿Qué pasa? Se ha convertido en tendencia, se ha convertido en tendencia, el anuncio de premios soberanos, ¿qué dice? El soberano estará falla. Confirmado, Bad Bunny es uno de los grandes artistas que estarán presentes en los premios soberanos 2019, este martes 19, 7 de la noche, transmisión en vivo por telemicro con el copatrocinio de Viva. Entonces, yo no estaba equivocado. Oh, pero venga acá, ¿y qué es lo que la gente cree? ¿Uno está aquí tirando piedra al aire? No. Confirmado, Bad Bunny a los premios soberanos 2019. El pueblo espera. Y yo quiero que le den la participación. Fuera bueno de que a Bad Bunny lo pusieran a cantar, aparte de la alfa, lo pusieran a cantar con otro artista, claro. Bad Bunny tiene tema con el nene. Que le dieran ese break al nene también. Que le hicieran, que le hicieran algo, algún homenaje a Bad Bunny, que pusieran a artistas dominicanos a cantar alguna canción de él también. Digo yo, tú, digo yo, aquí, hablando lo loco. 8-0-9-2-4-1-9-9-10. Dígame usted, dígame usted, si le gustaría una representación urbana dominicana en canciones de Bad Bunny. 8-0-9-2-4-1-9-9-10. 8-0-9-2-4-1-9-9-10. O una canción de Bad Bunny hecha de en bow. Hello. Dime, hombre de Dios. Dime tú, mi hermano, ¿quién me habla? Aquí hay chico negro. ¿Te gustaría disfrutar de Bad Bunny, que quizás algún artista dominicano, aparte del alfa? Aparte del alfa, a mí me gusta el alfa. ¿Te gusta el alfa? No te quiere amar nadie ahí ya. Espérate. Dime. Yo quiero saludar a alguien. Dale para allá, dale para allá, dime. Te vamos a saludar a Erika. Sigue, sigue. El chico negro. Sigue. Ajá. A Huiverto. Ajá. A Inejo. Ya. El negro, no, espérate, que me va a ir tan mal ya. Dale, dale. Dale. A C***. Sigue. Caterin. Dale, dale. La Nina. Tú sabes que yo tengo 11 hijos. Bárbaro. Tú sabes. Y salúdame a Chicho Salami. Tú no, tú no tenías televisión en tu casa, era él. No, pero tú no sabes que. Para eso no hay que tener televisión. Dale, pucha y pucha. Ya, ya, ya. No vieron, señor Abay, ya. Álvaro. ¿Te gustaría ver a Bad Bunny con otro artista dominicano en Los Soberanos? Hello. Hello. Se fue esa. 809-241-99. ¿Te gustaría ver a Bad Bunny? Disfrutar de Bad Bunny con otro artista urbano dominicano en Los Premios Soberanos este martes 19. Me acabaron, señor. Me acabaron. Dele para mi canal de YouTube y deje su comentario, que está ahí. El primero en anunciar la participación de Bad Bunny en Los Soberanos. Primero con los mismos soberanos lo anuncié, para que estén claros. No venga acá. Mortal 99.1, la imparable a esta hora con... Normal.